En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo y ratificando su compromiso de contribuir con la inclusión financiera de las personas emprendedoras, el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal impulsa una serie de productos y servicios orientados a apoyar los negocios comandados por mujeres, con el objetivo de que puedan hacer realidad el crecimiento de sus proyectos empresariales y levantar su propio presente y futuro. En este sentido, destaca el programa BP Empresarias, que impulsa el desarrollo empresarial femenino a través del financiamiento y servicios de desarrollo empresarial que requieren las emprendedoras para surgir. A la fecha, cerca de 2,100 negocios se han beneficiado con recursos necesarios para llevar adelante sus proyectos empresariales, lo que representa una colocación de más de 39,000 millones de colones. Para el presente año 2023, el BP tiene disponible cerca de 7,000 millones de colones para colocar en proyectos comandados por mujeres, gracias a este programa. Las mujeres empresarias del país, muchas de ellas jefas de hogar, tienen en el Banco Popular un aliado estratégico, comprometido con continuar contribuyendo en el crecimiento de su negocio y sacar adelante a sus familias, a la vez que les permite generar y proteger el empleo, fomentando de manera conjunta el desarrollo socioeconómico de las comunidades, explicó Roger Conejo, director de Banca para el Desarrollo Empresarial y Corporativa. El programa BP Empresarias es parte de las iniciativas que realiza el Banco Popular para promover opciones que permitan a todas las personas un acceso justo y equitativo a fuentes de crédito, así como también alternativas de desarrollo de las MIPIMES y de las organizaciones sociales que buscan el bienestar y crecimiento socioeconómico de las diferentes regiones del país. Los recursos de este programa forman parte del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo Fofide, el cual se alinea al sistema Banca para el Desarrollo y se originan del 5% de las utilidades anuales que genera el conglomerado financiero Banco Popular y son destinados a la creación de fondos especiales para beneficiar a las poblaciones más vulnerables del país con crédito en condiciones más accesibles. Las personas interesadas en conocer más sobre BP Empresarias puede comunicarse al 800-MIPIMES, 800-6479-637, en el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, o ingresar a la página web www.bancopopular.fi.cr, barra inclinada, Fofide, barra inclinada, o visitar las oficinas comerciales del banco ubicadas en todo el país. En nuestro caso hay una en San Isidro del General. Fofide, barra inclinada, Fofide, barra inclinada, o ingresar a las oficinas comerciales del banco ubicadas en todo el país. Gracias por ver el video.